le esta dando aire supuestamente y empieza a aletear amigos sean bienvenidos a un nuevo video de casa de paloma con resortera espero les guste este video pinche, tenemos que pasar todo este monte tenemos que pasar árboles la pasada que esta bien incomoda estamos buscando alas blancas esperamos encontrarlas chica bua, pincate a monte que era mi el picata si a cavastia Amigos, ahí van estos huilotes Por este monte Subiendo aquel monte Vamos por aquí a ver que sale A ver si no salen algunas palomas por este camino Clase de Esta posada de tilapias aparentemente Clase de árbol ese Enorme Amigos, hay mucha gente cochina que viene a tirar basura Por estos lados Y aquí estamos tratando de limpiar un poco Debajo de estos árboles de carbón andamos Porque por arriba Viendo aquí hay Estas palomas a la blanca Bastante en estos árboles de carbón Pero vamos a pegarle a una por lo menos Ahí vamos, ahí vamos Parece un videojuego aquí Que horrible este monte Turox 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 Ahí vamos, ahí vamos Vamos volviendo el paso Aplicando Ahí vamos Se quedó acostado Para abrir más rápido el camino Se abrió más rápido el camino Se abrió más rápido el camino Aquí, aquí, aquí No te vas a plantar aquí Así abre el camino más rápido Se tira el plan Otra vez, otra vez Ahí falta, ahí falta Ahí Ahí vamos abriendo camino en este monte Vuelve el machete Vuelve el machete Vuelve el machete abriendo paso Este monte está pesado aquí Vuelve el machete Para adelante, para adelante Hemos encontrado esta Valla silvestre Y vaya que rica que es Vamos a comer esta valla silvestre Que pueden ver aquí Valla que rica que es esta Aquí está el Esta cosa es muy rica Esta se come Mis amigos Ahí le hemos pegado una paloma a la blanca Ahí está el dolor en cacería Aquí está el doctor Que tal doctor Ya tiene la primera A la blanca aquí De la cosecha de hoy Esperamos agarrar más Ya tenemos la primera Entendemos este muchacho ahí Que se la quiere comer cruda Pero le digo que no Que se pere Amigos Aquí tenemos otra paloma Este señor dice que quiere que reviva Pero ya está muerto Que demonio ¿Qué está haciendo? Ya estoy reviviendo Que vuelva a la vida Que va a volver a la vida Con la piedra que le pegó en el pecho Está loco No sé qué Qué secreto Dice que tiene un secreto Para que revivan otra vez Le está dando aire supuestamente Y empieza a letear Y empieza a letear Y empieza a letear Se revivió Se revivió Se revivió Se revivió Se me fue de las manos Qué inteligente Se le fue de las manos Ahora va a caer sin comida Para andar reviviendo la comida Mis amigos Aquí estamos pelando La paloma A la blanca Que hemos casado Vamos a ir a hacer La Asadita Chiles Del que no peca Este Ají Que les dicen Vamos a embarrar En pasta de ajo Y vamos a preparar Esta deliciosa A la blanca Espero les guste el video Denle like Comenten Y se suscriban Los que no están suscritos Se suscriban al canal Este canal De cacería de palomas Aquí tenemos La paloma Pelada Lista Para condimentarla Y poderla comer Pelada Eso es Lo que llamESE Sonido Cuidado Voy aan Double Voy Existe En Los que De cacería de la